¡Suelo! 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 ¡Suelo o no hay otra! ¡Suelo! 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 ¡No! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! Va armado, va armado, va armado. Va armado el tío, ¿eh? ¡Hostia puta! ¡Se quiere llevar el coche! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! Mira, viene más poli, viene más poli. Se estaba llevando ese coche de ahí. Estoy flipando, se lo he visto en mi puta puta.